Ya, ya no puedo verte, una vez más me falló la suerte Yo me fui y me alejé de ti, yo sabía que eso no era para mí Anda dime, esto es un come y vete, ya no llores porque nada sientes Aunque por dentro me muera, pero en fin, solo quieres divertirte y no es así Y hoy, cuando la noche caiga ya no sé yo, las llamadas que entran se van pa'l buzón Baby, como dañaste mi corazón, pero es tarde, ya no tengo ganas Soy que a mí me lleva mientras corre el reloj, mentí, las fotos aún están en mi phone Como tonto me vuelo todo el colón, baby, que siempre tú te llevabas Ves, yo lo sabía que si te creía caí otra vez Yeah, cambié de ser por si llamas, no tenerte que responder Me la paso oliendo esa colonia, si te puedo volver a ver Que éramos diferentes, eso pensé, pero es un come y vete, ya lo sé Tengo uno por olvidarte, pero cuando fumo el humo me recuerda a ti De todas las veces que te hice mía, mientras lo prendí, eso me hacía feliz Ahora la cama vacía, me hace compañía porque tú no estás aquí Yo no sé ni para qué creía en ti, el amor no existe, contigo aprendí Hoy, cuando la noche caiga y ya no esté yo Las llamadas que entran se van pa'l buzón Baby, como dañaste mi corazón, pero es tarde, ya no tengo ganas Soy que a mí me lleva mientras corre el reloj, mentí, las fotos aún están en mi phone Como tonto me vuelo todo el colon, baby, que siempre tú te llevabas Cómo te fue, cómo te va, ni yo me entiendo, amiga, la verdad Vi que llamaste en la madrugada, cómo se siente fría hasta tu cama Llegale, a lo mejor me extraña Llámame, respiremonos mañana Llegale, no nos vemos mañana Perdóname, pero hay veces que recuerdo que tú no das más por mí Si yo sigo aquí pensando cómo al diablo conocí Pa' la madrugada, tus ojos mirarlas Dime que me extrañas, pierdo el control y caigo en tus nalgas Chiquita, ya llegamos justo al fin Nos vamos despidiendo todo el fin No te extrañaré, lo juro al fin Si da todo el dolor, confía en mí Y si nos volvemos a ver Cantando en la barra aquel Ese puto verso, te amé No lo valoraste, ¿por qué? Por fin, la letra muda De por los creces De por los creces A la mix De por los creces